Hola, como nos viste ayer, vale, tranquilo. Oye, una cosita, hola, cuéntanos tu experiencia durante este año reinao, ¿cómo te ha ido? La verdad es que ha sido una experiencia única y, no sé, ha cambiado muchísimo mi vida, me ha servido sobre todo a nivel personal, porque, no sé, he crecido mucho como persona y me siento capacitada, he crecido más aún, claro, y no sé, me siento capacitada para afrontar cualquier tipo de trabajo y, no sé, alijo a las chicas, de verdad, y a la que gane, pues deseo de corazón lo mejor y que... Una cosita, rápidamente, ¿un consejo de ánimo para las que no han pasado a esta fase final? Pues que, por supuesto, que eso no significa nada, que ahí no acaba su carrera profesional y que sigan lechando por lo que les guste, con toda la ilusión y todas las ganas, que es como se consigue la juventud. Bueno, y ahora un consejo para la Miss España, que está ahí entre las doce candidatas. Pues, nada, que al principio es un cambio muy grande en su vida, que se lo tome con mucha tranquilidad, con filosofía y que lo va a pasar, pues, muy bien, porque son experiencias magníficas, no sé, cuando haces todo tipo de eventos... Vale. Oye, ¿y sabes una cosa? Para mí una experiencia que no me ha llegado a la mitad de estos años. Bueno, muchas gracias. A ver que es un sobrillo de gracia. Bueno, vamos a recordar la música, que también te gusta la música. Me encanta la música y bailar, así que, bueno, él ha hecho toda la gracia. Bueno, pues, atención, queridos amigos, desde el pausa de los sueños, aquí está Juan Banda Rava. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!